Los hermanos sean unidos y si cantan a dúo, mucho mejor. Mi nombre es Gonzalo Moyano, tengo 23 años. Mi nombre es Gabriel Moyano, tengo 24 y somos de la ciudad de Berazategui. ¿Cuál es el hermano mayor, cuál es el hermano menor? El hermano mayor. Bueno, desde chiquitos, ¿no? La música. ¿Cómo fue? Arrancamos en el 2004 con mi abuelo y con mi papá, teniendo 8 y 6 años. Bueno, esto empezó en casa, con las guitarrías familiares, los asados. Mi abuelo ya fue músico toda su vida, mi papá también tenía su grupo. Y bueno, nosotros empezamos a hinchar un poquito, como diciendo, nosotros también queremos tocar. Cuando quiero recordar cómo arrancamos a cantar, voy y agarro en la caja de fotos que tenemos en mi casa y la miro. Está mi abuelo detrás de nosotros y nosotros dos cantando. Yo miro esa foto y digo que es una locura y se me caen las lágrimas prácticamente. Nos fuimos metiendo, nos fuimos metiendo hasta que mi abuelo nos dio el gusto con mi papá de hacernos subir a un escenario. De hecho, antes de cantar, jugábamos a la pelota. Como era muy malo en la pelota, decidimos cantar. Y ahí sorprendimos a varios familiares que no sabían que nos gustaba la música y que nos íbamos a meter en este camino. ¿Es una familia que toda la familia canta? ¿La mamá también o...? No. Lo que pasa es que te dijeron, ¿la guitarra o la pala? No quisimos trabajar ninguno. Ramos toda la guitarra. Íbamos todos por la guitarra. Está muy bien. ¿Y también son cortas de peluqueras? Sí, intentamos. Tenemos una barbería que abrimos hace poquito entre los dos. ¿Cortan bien? ¿Nubo quejas? No, no. ¿A esta hora? Bueno, si avanzan después me cortan el peluqueras. No, no hay problema. Creo que vamos mejor por el camino de la música porque tenemos más seguidores con el dúo. ¿Qué pasa? Se dan vuelta todos e imagina por quién van a querer ir. ¿Es así? Tenemos una historia así, es por la Sole. Igual los cuatro son, o cinco, son unos grandes artistas. Pero bueno, nos identifica mucho también la historia de la Sole, que hizo música con su hermana, su familia. Claro, es un poco la historia de ustedes también, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de que se dan vuelta. ¿Llegaron a cantar por el país y demás, a viajar? Sí, sí, hemos recorrido algunas provincias, hemos recorrido. Hemos tenido la suerte de pisar muchos escenarios, así que... Bueno, eso da un poquito de experiencia entonces para pisar este escenario de hoy. Bueno, hay que tomar fuerzas y seguir adelante. Muy interesante, pero creo que estamos más fuertes y más unidos y con el objetivo bien claro, digamos.